Música Dos cosas le pido a Dios y a las ánimas benditas Que mi marido y el otro se quieran como hermanita Nos vamos entonces con el siguiente invitado especial Se trata de Julián Balcácer Que suene el arpa Música Muy bien Saludos para todos Día de la llanería Donde están mis alpargatas, donde están mis alpargatas Mi caballo y mi sombrero Cuando salí a la sabana y no encontré en el potrero A mi caballo de silla, mis ojos y humedecir Quirón Lo busqué por todo el llano Le pregunté a mis amigos llaneros A dueños y caporales y a los piones sabaneros Bien, ¿por qué no lo miramos? Bueno, lo único que dije Ay, me regrese a la casa Cabí bajo y pensativo por el camino señero Me extrañé que no miré A mi más fiel compañero Capitán, daña por nombre Mi perro Cachicamero Solte el llanto y no aguanté Le pide a Dios Ahogado en ese espejo Al ver que ya no tenía Parte de lo que más quiero Quedé solito en el llano vagando en sus corremeros ¡Upa! Sabrosito Porque es que en Corozal En la cuna de los arturistas El Manclus Vaya mi saludo a todos los jurados Colegas artistas Que han hecho su presentación Por este escenario A todos Arpa y Obrebrito Ledos magistrales En las 32 del Arpa Sujani Mojica Cuando ya estaba en la casa Ganados pies racuñados Y campones de chinejo Debajo un huésimo grande Donde queda el gallinejo Ay mira mis alpargatas Tirando en el paturé Pero Las recogí, las lavé No había pa' qué Dije esto ya se pudieron Las campellas dos tiras Dos tiras se le pudieron Y las dos suelas curtías De llevar sol y agua secuero Mi sombrero pelo uama Que uso el fin de semana El rollito y parrandero No estaba puesto en el cacho Del viejo güey madrinero En donde ya lo ponía Junto al mandador de reto Lo encontré encima de una troja Tapa con hoja Los brillos de los rulleros ¿Por qué será que las cosas En este mundo severo Al dueño que más le cueste Así no valga el dinero Muy bien Y en la pura realidad Solo el dueño es el que sabe Cuánto le valen las cosas Sabrocito Apretadito Apretadito Yofredito Que estamos parrandeando Mediato Corazal Mi saludo especialísimo A las páginas que se han sumado A esta transmisión virtual A todos nuestros seguidores Que a través de las plataformas digitales Están viendo lo bonito del Joropo Desde acá Desde el Rancho La Bendición Hoy Todo alto Corazal Y todo el llano Se viste De llaneridad ¡Upa! Y este tema El Mancruz Media horita para los dos El compositor Que lo grabé en mi primer álbum discográfico Si algún día me regalaras Mujer bonita Media horita para los dos Si algún día me regalaras Mujer bonita Media horita para los dos Te entregaría mi cariño Puro como alma Del niño De la cabeza al talón Te entregaría mi cariño Puro como alma Del niño De la cabeza al talón Desde que te conocí Mujer bonita Se me alboroto el amor Desde que te conocí Mujer bonita Se me alboroto el amor Y cada vez que te miro Como caballo corrido Palpita mi corazón Y cada vez que te miro Como caballo corrido Palpita mi corazón ¡Ajá! ¿Y que no? ¡Claro que sí! ¡Regáleme un chamarreo Yo, prebrito! ¡Muy bien! Si algún día me regalaras Mujer bonita Media horita para los dos Si algún día me regalaras Mujer bonita Media horita para los dos Sería el hombre más feliz Porque al fin de aquel jardín Me robé la mejor flor Sería el hombre más feliz Porque al fin de aquel jardín Me robé la mejor flor Ya tengo listo el caballo Mujer bonita Pa' que trochemos los dos Ya tengo listo el caballo Mujer bonita Pa' que trochemos los dos Por sabanata te quiero Y con amor de llanero Amarte como un varón Por sabanata te quiero Y con amor de llanero Amarte como un varón ¡Upa! ¡Sabrosito! Ya viene Germán Cruz Ya viene Eduardo Mojica Todos los artistas Que hacen parte De este grandioso evento Agradecimiento A la administración municipal En cabeza de su señor alcalde El capitán Darío Si algún día me regalaras Mujer bonita Media horita pa' los dos Si algún día me regalaras Mujer bonita Media horita pa' los dos Allá en mi rancho Llanero bajo la luz De la luna Te llenaría de pasión Allá en mi rancho Llanero bajo la luz De la luna Te llenaría de pasión Mujer de carabonitas Carabonita Boquita de cundiamor Mujer de carabonita Carabonita Boquita de cundiamor Por favor dime que sí Que yo te haré muy feliz Te lo juro por mi Dios Por favor dime que sí Que yo te haré muy feliz Te lo juro por mi Dios Muchas gracias Y hasta una próxima Dios me lo bendiga Bueno fuerte el aplauso Para la música llanera A todos ustedes Allá en casita Nuestros cibernautas Yo sé que nos están apoyando Y también se están disfrutando De esas presentaciones Era la presentación especial De Julián Barcacel Excelente presentación De verdad que sí No vuelve c... Mujer de carajض mapill 했습니다 No S annat No 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 ¡Gracias!